Golazo de Almagro, golazo de Basualdo con número 4 que hizo un golazo espectacular para cerrar el estadio 3 de febrero agarró a Lanza y fue con caño incluido increíble, fenomenal, monumental, sensacional lo de Nahuel, Oscar Basualdo Cafú Basualdo le pone la firma Cambia de frente Sergio, buena bola la mató con la cara interna por aquí abajo Basualdo Amagoy para afuera por eso pasó de largo Olivares, sigue Basualdo, buena individual, tira un caño ¡Es un golazo Basualdo! ¡No te puedo creer lo que hizo el 4! ¡Gol! Esta jugada tuvo un poco de todos los condimentos, tuvo de potrero, tuvo de lujo porque hay un caño tuvo de empuje y de amor propio Se viene Basualdo Basualdo al arco, golazo, ¡Gol! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! La Pantera Leal, la bajó la Pantera Leal, está el remate, ¡goloso! ¡Gol! El pase largo, la dejó corta Bedoya, gana bien Dornel. ¿La va a cruzar? Está Gancedo, no, prefiere el pase al fondo para que vaya Basualdo, va el capitán, el centro, lo va a superar a Bedoya, pero no a Gancedo. Va Basualdo con el desborde, siento para la Pantera, atento en ritmo. Por derecha Basualdo, la pelota va para el 4, centro al área, va, que tapó el arquero. Perdón, el futbolista Rodríguez, soltando para Basualdo, centro a la olla, quería Mendoza, le quedó Leal. Por el capitán, viene el centro, arriba Durme. Pico Lucero, Leal, otra vez hacia atrás, y que la domina es Basualdo, entre líneas para Rodríguez, está la Pantera por allí, pelota para el portugués, a ver qué hace el Luis, tira un centro a segundo. Faltando ahora para la subida de Basualdo, se viene Nahuel, tocando hacia dentro para Mendoza, buen control, Yacone, filtra la pelota, pelotón ahora, para que, se cayó. Faltando para Basualdo, en la corta, va avanzando al 4, le tiró la diagonal, muy bien, ahora por Rodríguez, llegó Laureano, mano a mano con Mazur, tiro al centro, pegó en el polaco, la pelota se eleva. Tiro de esquina, entonces para Almagro, anticipó Henry, la regaló, bien por Basualdo, a ver qué hace el 4, filtró la bola para la Pantera, llegó Leal, controló lo marca Gómez, Leal, tiró el centro, segundo palo, no hay nadie. Recibe Basualdo, que con la manito dice, bueno, ¿quién se muestra? La pinchó, diagonal de Puca, que se desprendió a la marca, va Ferreira, centro de Puca, cerrado, segundo palo, y Arcielo. Basualdo, hace una pausa, busca un pase, y ahí la tiene Basque. Y aquí va, busca Basualdo, en Canabian Basualdo, lo persigue Lovazzano, lo camisetea, va Basualdo, se anima al arco. Hay que probar al arco también. Ni hablar, alguien que pone algo distinto. Sigue Basualdo, va a caminar, la pide, López por el otro lado, se hace un nudo, Basualdo, persigue para que vaya Silva, la levanta, el rebote. Basualdo. Saca, finalmente Decio. Basualdo, pide tranquilidad, paparato. Bájenla. Aquí Basualdo. Ahí está. Engancha bien Basualdo. Mira, saca Carranza, mete largo para la améndola, anticipa Basualdo, tocando en el medio. La cancha no traba, con todo Basualdo se ganan los aplausos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!